¿Qué es lo que le enorgullece de esta ciudad? Me gusta la plaza porque antes no era así. Sin duda que la gente es muy tranquila y cuida lo suyo. Tener lugar de recreación, por ejemplo, para hacer actividad física, al aire libre. La ciudad está hermosa. Ahora esto ha sido un cambio total. ¿Qué problema hay que habría que mejorar? Los barrios tienen que mejorar, hacer algo, hacer pavimento, luz. ¿Qué falta de que arreglen las calles? Y el ingenio de la corona creo que es un problema muy grande. La verdad, hay una contaminación muy grande. Creo que lo tendrían que solucionar a eso. En estos últimos tiempos, un poco la inseguridad, digamos. En ciertos sectores de Concepción, en barrios, hace falta más. Lo que no hay es el río, que no arreglan la parte porque está plano todo, no tiene barranca. ¿Qué distingue a la ciudad de Monteros? Monteros es sinónimo de cultura. Yo creo que es lo principal y lo que más caracteriza. Aparte que nosotros tenemos dentro de todos los municipios de Monteros la mayor oferta educativa que hay en la provincia dentro de los municipios del interior. Es muy tranquila, muy pacífica. El festival de Monteros, por ejemplo. La cultura que hay acá, las costumbres. El encuentro de poetas, el festival de Monteros, la feria de artesanía. Esta plaza, la fuente. Y otra cosa también es los emprendimientos que tienen los chicos para hacer bares, haciéndola más ciudad. ¿Y qué problema tiene Monteros, que está sin solución? Pero faltaría mucha más seguridad. Como que la gente ve un tacho ahí, pero quiere tirar la basura allá. Los discapacitados no tienen lugar, por ejemplo, para donde bajar. Causar bien los ríos para que haya turismo. La forma en la que está llegando silenciosamente la droga a nuestros jóvenes. ¿Qué nos puede contar de Famaillac? Me gusta cuando la ciudad está limpia, ordenada, que hay mucha gente, muchos turistas que vienen a visitarnos. Porque este es un lugar ya turístico, como es el balneario, el cabildo, un paseo histórico. Para acá la avenida Calchaquí. Es más que nada su gente, su gente tranquila, gente de una edad un poco más avanzada que San Miguel o que Montero. Nos conocemos mutuamente y nos brindamos a quien venga de este pueblo, la amistad, el respeto. ¿Y qué problema tiene Famaillac? Cuando llueve no la pasan a la máquina en la calle, queda feo ahí y lo dejan y ahí se arruinan todo, digamos, los vehículos, motos, todo. Está muy destruido todo. El gobierno anterior ha dejado destruido todo. Ocurren accidentes, las calles están en malas condiciones. Hacer una red cloacal completa para que Famaillac progrese. ¿Qué destaca Simoca del resto de los municipios? Y con la libertad tremenda, tener las puertas abiertas, poder dormir tranquilo. El trato con el vecino, la manera de ser de la gente de pueblo. Todos se conocemos, somos todos muy buenos compañeros. Salir a la calle sin que te roben, sin que te maten. Acá son muy solidarios, buenas personas. ¿Y qué problema tiene Simoca? Lo que falta Simoca es trabajo. El respeto del tránsito, no pasar en rojo. Pero digamos, un trabajo estable, no tenemos un trabajo estable. Año tras año, que son los problemas económicos, de inflación y esas cosas normales nada más, creo yo. Pero después veo mucha mejora. Y el problema que había que mejorar es poner más semáforos y que haya menos accidentes. A veces la policía hace cosas que no corresponde con chicos. ¿Por ejemplo? Y a los malos los dejan escapar. Y a los buenos, eso, la autoridad que es muy avasallante. ¿Qué es lo que distingue a Bellavista del resto de los municipios? Somos ciudadanos bien comprometidos con la ciudad, respetuosos. Tratamos de hacerla confortable a la persona que viene, de hacerle conocer nuestra historia. Que caracteriza, digamos, que somos gente trabajadora. Sí, no, la tranquilidad es un poco de tranquilidad. No es como en otro pueblo que yo veo que hay asesinatos cada dos o tres días, pero acá no. ¿Qué problema tiene Bellavista? Yo creo que a Bellavista le hace falta más fábricas, fábricas, empresas donde se puede emplear gente de acá. La inseguridad, que eso de a poquito se va mejorando acá en Bellavista. Yo creo que está faltando mano de obra para la gente joven. Lo único, ahora el problema es del ingenio, que la gente está quedando sin trabajo por el ingenio, pero del municipio todo bien.